¡Hola, YouTube! Soy Andy y... Kid Boy. Soy Kid Boy. Uy, mano, estamos enfermos. A mí me está volviendo la garganta horrible, hermano. Bueno, manos, enfermos y todo. Hoy vamos a cumplir uno de los muchos sueños que tenemos cuando niños. Que es aparecer en una valla publicitaria, mani. Mano, hoy vamos a tener nuestra propia valla en la ciudad. Y de las mejores, de la más grande, mani. Que locura pasar y verla. Y ver eso ahí. Va a durar un mes esa valla, mani. Eso es algo bien chimba. O sea, ¿listo? Pero entonces vámonos ya para allá, hermano. Vamos en esta, en esta, en esta o en el cyber. En el cyber truck. No, es que no tiene motor. Ok. Va a ser algo así, mano. Eso no es, mano. Pero va a ser algo así. Va a ser algo así, pero más alta y más grande. Es que mandamos a bajarle la valla a Ryan Castro. Uy, manos, no sé por qué es así. No te das miedo tan así, ¿no? Pero sí, algo así. Manos. Hemos llegado. Todavía está la valla de Ryan Castro, vean. Ok. La baja mismo de otro, sí, mano. Uy, mano, yo me quiero subir allá durísimo, güeyón. Mano, es una de las vallas más vistas de Medellín, literal. Vean, se ven toda en la avenida. Uy, mano, a mí me da miedo. Te da miedo subirte allá. Ese marica que le tiene miedo a las alturas. Ok, ok, ok. Estás ilusionado, mano. Oye, mani. En este momento estamos esperando las personas que nos van a ayudar a hacer esta vuelta. Ajá. Mano, eso es muy alto, güey. Mano, ¿y cómo nos subimos? No sé. Ay, esta escalerita. Ay, mano, qué locura. Ojo se cae, güeyón. No, no, no. Agárrese bien, nea. Se cae de ahí y ya se muere, mano. Uy, sí creo, mano. Mucha altura, de verdad, mani. No intenten esto en casa. Se rompe todos los huesos. Queda parapléjico. Uy, no, mano. No, eso va a pasar. ¿Y por qué no te subes a este mejor? Ay, bro. Seis hojas y media después. Ya estamos aquí de nuevo. Nos fuimos por un rato. Estamos grabando un video para el Hitboy de la Cybertron. Ok. Lo pueden ver allá en el canal de Hitboy. Nos fuimos por toda la ciudad, por toda la avenida principal, mano. Quedó muy épico. Por el soterrado. Entonces ya volvimos aquí a la zona del vallado. ¿Cómo se dice así? Sí, zona publicitaria. Donde vamos a poner la valla publicitaria. Y estamos con el Nao. Nao. Ey, qué más. ¿Qué es eso? Un paño de los ganas. Mano, ya llegó la valla. Ok, vamos a ver esa vuelta. Ay, bro. Momento épico para la humanidad. Momento épico. ¿Qué llevan ahí? Ese es un pedazo de valla. Bueno, vamos a bajar a Rayan Castro. Y vamos a poner... ¡Mirala, mano! Ay, eso es otro pedacito, mano. Uy, qué... ¿Qué estás conmigo, bro? No, bro. ¿Vos sabes que yo le tengo miedo a las alturas, mea? Y qué, por eso tenés que superarlos algún día, man. No, y si me muero. Si me muero, quedarás con un cargo de culpa grandísimo. Es que te vas a morir, obvio. Te vas a morir, güey. No, bro. Bueno, mira, ya lo está quitando. Disolvente. Disponible. Disponible. Disponible, ok. Ya no va a estar disponible. Ok. Chao, Rayan. Y si nos acercamos. ¿Se fue, Rayan? Se fue. Se fue. Se fue, Rayan Castrozo. Ey, bro. ¿Pero por qué le estás faltando el respeto a Rayan? Le dice la mala, mala, malorín. Le dice la mala, mala, malorín. Si Rayan sabe que es la buena para él. Solo yo sé que quiere pipí. Pero ya es momento de que se fue. Pero es que siento como una envidia tuya. ¡Se fue! Ay, mano. Ay, mano. Ay, mano. Vamos a saludar a Rayan, bro. Decirle, yo se la recibo. ¡Ay! ¡Ay, lo bajamos! ¡Eso es todo! Chao, Rayan. Fue un placer. Se fue. Momento épico para la humanidad. ¿Algunos centímetros más tarde? Ay, mano. Ay, mano. Ay, manito. Ay, mano. ¿Qué es eso? Ay, mani. Ok. Mira los tatuajes del cuello, mano. Uy, mano, qué chimba. Ok. Están allá replicaditos. ¿Qué es esa locura? Lo mejor es que esta valla no va a ser solo una simple valla y un cuadrado, sino que va a ser en 3D. Ok. Va a salirse de los parámetros de la valla. O sea, ir más para arriba, mano. ¿Qué? Qué loco, mano. Pero vos pagaste por eso. Eso no te lo voy a decir. Es un sueño desde pequeño, bro. Mirá, ya hay un seguidor viendo las vueltas. Mano. Mano, me quiero subir ya, güey. No, a lo bien. Sí, mani. Ay, mano. Ay, mano. Van a tumbar eso. Para esta vuelta, compramos una champañita. Excelente. Gracias, Nao, por la champaña. Compramos esta champañita para ahorita intentar subirnos hasta allá. No dan permiso de subirnos, ¿cierto? Es imposible. Pero, pues, aquí no nos quedamos con las ganas. Aquí lo hacemos, mani. Llegar, subir y abrir esta champaña ya durita. No, usted la abre, oiga. Toca es robarles, pues, cogerles arneses. Ahí sí toca subir con arnes, man. Pero nos vamos a subir sin avisarles. Sin avisarles. O sea, yo digo que cojamos arneses. Ya nos subimos durísimo. Ah, tenías que dañarla desde ya. Ay, mano, casi tú, mano. Ay, ay, la luz, la luz, la luz, mano. Ay, maravillito. Ay, maravillito, mira ese arcoíris, huevón. Papi, eso significa que es un día alegre, ¿ves? Es un día especial y homosex. Una eternidad más tarde. Mano, ya estamos ready. Esto no lo intenten de buena, es muy peligroso. Mira, mira lo que tengo acá, mano, mira. Bueno, por favor. Ok. Ahí lo voy para ti. Nos vemos arriba. Arriba en el cielo. No. Ok, ok, ok. Vaya colocando el pie contra el tubo también. Ok, ok, se subió durísimo. Mano, se fue. Manos por usted, manito. Eso es todo, manito. Mano, estás muy alto. Eso va a ser muy alto, huevón. Ok, ok. Eso es todo. Cuidado con la champaña. Y mira a la gente, lo mira ahí todo. Qué pesas. Ahí se va a caer. No, ahí se le va a caer. Ahí se le va a caer. Eso. Mano, ya estamos coronando. Ay, mano. Esto da mucho miedo, manín. De verdad. Aunque tenga equipos y todo. Estoy cagado. Hitboy, saluda. Hola. Este, hermano, se ven como hormigas. Mano, guarde esa cámara. No se me hace a borrar. Ay, ay, ay. Melo. Ya, mano. Hasta aquí llegué. No. Muy cagado. Siga. Ya estamos coronando prácticamente. Estás ya es la valla. Y ya solo falta un nivel, hermano. Se cagado. ¿Esas quiénes son, bro? Esas son las administradoras. Sí. Tienen que tener permiso de alturas. O sea, que no se puede subir. Los únicos que ustedes pueden tener fuerza es que tienen la valla. Es como extranjera. ¿Qué se caña? No, pero nosotros solo somos seguidos. Es un influente. Bueno, nosotros no venimos con él. Entonces, nosotros somos seguidos. No, no podemos estar ahí. No, no, no. No, no, no. Para que se tome una fotito ahí adelante. No, no, no. Si quiere, si quiere puede estar grabando. Señor, por favor se baja de ahí que no se puede estar. O sea, señor, no puede estar ahí. Eso está prohibido. O sea, el tema de las vallas lo autorizaron porque fue una empresa en la que vino. Esto no puede estar ahí. Ay, mano, esto de calentó durísimo. Ay, es que me alcanzó muy alto, güey. Se la jugó durísimo el mano. El naoki es que no, yo no los conozco. Yo soy seguidor. Ya está por la esta y ya listo. Creo que desde allá. Manos, ahí están atrás mío esa gente. Como pueden ver ahí una señora está hablando por celular. Lo más seguro es que está hablando con la policía. Esperemos que se demore la policía en llegar y que nos podamos ir durísimo. La vuelta es escaparnos con esta moto y esta Cybertruck. Pero esperemos lo podamos lograr, marica. Yo estoy muy cagado, güeyón. Toda esa gente está re emputada, durísimo. Uy, ese mano está muy loco, míralo. Está ahí al lado de él. Ok. Manos, esa vuelta de calentó. Llegaron de una a esas cuchas y... Ay, mano, véanlo allá al fondo. Este marica se va a bajar y los van a multar durísimo. Manos, 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 manos. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Miren esa cosa, muchachos. Vean eso, manín. Ya hay gente regañándome por allá abajo, que me baje. Mira, allá están las cuchas, güeyón. Y ya están hablando con gente de esas, güeyón. Que es que no tenía permiso para subir aquí, manos. Pero esto está muy épico, de verdad. Vean esta valla tan chimo, mano. Vamos a desapar esta vuelta y nos bajamos. Ay, güey, no rica. Ay, marica. Marica está loco. Manos, esto se mueve demasiado. Ay, nos están grabando durísimo. Ya, señorita, ya me bajo. No se preocupe. Ay, mano, la que se nos viene. Y son manos, oficialmente, se inauguran los Andes Chocolates. Mira cómo cae esta. Ok. La marica está rey. Ok, manín. Uy, mano. Vámonos, vámonos, que ya, parce, ya van a ir la policía, marín. Sí, lo más seguro es que sí, mano. Yo me voy en el carro. Es que viene la policía y nos viene saliendo en este carrito, marica. Vámonos, vámonos durísimo. Y el escape en Cybertruck, melísimo, pero se cumplió. Lo importante es que se cumplió. Manos, manos. Nos tocó irnos de una porque llamaron a la policía y ahí estamos con el hit boy. El hit boy. Ahí pasó la tomba, fue. Manos, increíble. Y no nos dieron nada. Nos dieron que ya estaban llamando por nosotros. El hit boy. Ahí fuimos. Melo. Ay, salud. Coronamos. Salud, hit boy. Ok, ok, coronamos durísimo. Tumba puertas. Listo, manos, coronamos durísimo. Ya dejamos la moto y la Cybertruck. Aquí en el parqueadero, manos, me tengo todavía el arnés. La escapada más épica de la historia. Fue mera persecución, mera escapada. Esto no es una película, esto no es nada, esto es la vida real, mera. Uy, hermano, qué duro, como nos salen así las cosas, como así todas improvisadas. Sí, fue muy loco. Y por allí hay gentecita, vamos a ver, vamos a ver. Hola. Qué duro. Mano, qué chimba. Oficialmente los Andy's Chocolate ya están a la venta, muchachos. Pruébenlo y me dicen qué les parece. Y nada, muchachos, nos vemos en otro próximo video. ¡Chau! ¡Chau! Andy, el loco e intrépido, en el centro comercial se juega sin miedo. Una risa contagiosa, un espíritu ahuado, haciendo caras duras que nos hacen reír sin parar. Chau! ¡Chau! 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 Gracias.